¡Muchas tardes! ¡Le echó, le echó! ¡Se fue! ¡Freuno! ¡Buenos vamos a pasar, Madre! ¡Buenas suertes! Bueno, ok, bastantes números del sorteo de su cumpleaños, eh. Si alguno quiere aproveche, eh. En el último turnario anda veniendo Luisito, eh. ¿Cuántas jefes que te ha faltado hoy, eh. ¡Espesaron el día feo, muchísimo público!